Ante el inicio vacacional de Semana Santa el próximo viernes, la Secretaría de Salud del Estado dio a conocer que aún no se ha aprobado que los balnearios y centros recreativos operen. Actualmente continúan afinando detalles de los protocolos y la manera de funcionar de estos negocios, comentó Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la zona norte. Por su parte, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COESPRIS, dio inicio con la revisión de estos negocios ante la posible reapertura que se pueda dar.